Bueno, vamos a retornar al Congreso de la República, como decíamos, donde están los ministros de Defensa del Interior. Allí se encuentra Andrés Velarde y más adelante también con Jesús Reyes, él lo pueden ver ustedes en Ventanas. Él se encuentra en el Cercado de Lima. Andrés, vamos contigo primero. Muy buenas noches, Carolina. Efectivamente, todavía prosigue la reunión adentro del hemiciclo. Están reunidos los ministros de Defensa y de Interior en una sesión secreta respondiendo preguntas de los representantes del Congreso. Me acompaña la congresista Lela Chihuahua, quien ha revelado, quien nos comentó hace algunos momentos que ella ha vivido en carne propia el problema con el terrorismo. Ella tiene un hermano que, luchando contra Sendero, ha desaparecido. Congresista, cuéntame, por favor, no conocíamos esta faceta de su familia. Bueno, no es algo como para sentirse orgulloso ni estar divulgándolo todos los días, ¿no? Pero en determinado momento me pongo en la posición de las familiares, de esas madres que, al igual que la mía en su momento, estuvo buscando y estuvo indagando por su hijo, ¿no? Lo nuestro fue hace ya muchos años, hace 22 años aproximadamente, y a día de hoy no tenemos respuesta. Pero luchemos y tratemos de que estas familias encuentren a sus oficiales, ¿no? Son chicos, quizás que inexpertos, que han sido mandados a esta guerra, a esta batalla, a esta lucha. No tenemos respuesta para esos padres de familia. Quisiéramos encontrar respuesta a eso y a otras cosas más. La falta de respuestas y la falta de comunicación, al parecer, es algo que molesta bastante desde su bancada. ¿Ustedes consideran que no existen los canales apropiados de difusión desde el gobierno para con la población? Nosotros, al igual que la población, tiene muchas dudas. Si bien es cierto, hemos tenido noticias por la prensa, tanto escrita como televisiva, de manera oficial, por los canales del Estado, por prensa de Palacio. O sea, tampoco tenemos ni un tuit tan famoso en estos momentos, ¿no? Y tan necesario a veces. Queremos más información. La gente se siente un poco burlada también por esto. Y nosotros quisiéramos darle respuestas que en estos momentos no tenemos. Bueno, esta es la posición de la bancada fujimorista que ha sido expresada hace algunos minutos. Volvemos con ustedes en estudios. Sí, solo una consulta. En ese sentido, la conferencia de prensa que se estaba realizando por parte de la bancada fujimorista era para expresar el rechazo sobre la forma de comunicar del gobierno respecto a esos temas sensibles. Efectivamente. La conferencia de prensa que dieron los representantes fujimoristas fue no solo para expresar su rechazo en torno a la forma que el gobierno ha asumido la forma de comunicación, sino también el problema de por qué la prensa puede llegar tan fácilmente a acceder a los terroristas y que estos puedan dar su palabra y que no se conozca, pues, la versión oficial. Bien, Andrés, muchas gracias entonces por la información. Eso es algo que definitivamente todos nos preguntamos. ¿Cómo es que la prensa llega a tener contacto con los subversivos y los efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas? No. Vamos con Jesús Reyes del Salud.